¿Pero es un gasto para ti? Sí. Entonces, contablemente no lo puedo registrar, pero sí lo debería registrar en mi sistema de gestión. Y justo ahí empiezan las primeras cosas interesantes. Entonces, los sistemas contables no funcionan para negocios pequeños, para negocios en el Perú pequeños, porque muchas de nuestras compras son compras no formales. No porque no queramos, sino porque los proveedores no lo son. De repente, tu padre te dice, ¿sabes qué, hijo? Te voy a prestar el primer piso de la casa para que pongas tu negocio de hamburguesas. Ok. Te lo presto nada más. Acá no aparece. Pero, ¿es un gasto o no es un gasto? Sí, porque de repente, en vez de préstártelo, tu padre lo puede alquilar. Entonces, hay un costo oportuno que se está perdiendo. Y también debemos registrarlo de repente por aquí. Entonces, si bien muchos de ustedes van a llevar contabilidad, en la práctica, lo que se debe interesar a ustedes es su sistema de gestión, porque le da información mucho más real. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funciona esto de acá. Bien. Imaginemos que decidimos tres socios a hacer una empresa de compra y venta de joyas. ¿Correcto? Entonces, día uno, esta tabla la hicimos en el 2012, así que por eso tenéis estos números. Pero bueno, día primero de enero del 2012, ¿qué sucede? Hay un aporte de capital. ¿Correcto? Entonces, para que yo pueda después hacer reportes, esta tabla tiene que ser ordenada. ¿En base a qué? En base a las categorías, cuentas y subcuentas que yo creé. Entonces, en este caso, tengo categoría capital social, aporte de capital. ¿Y con quién lo hice? ¿Con un proveedor? No. ¿Trabajador? No. ¿Cliente? ¿Quién fue el que aportó el capital? En este caso, un accionista. Bien. Estas tablas, estas tablas, o esta tabla caja, es recomendable de que esté acompañada con una tabla auxiliar, que en este caso sería la tabla de los accionistas, donde yo pueda poner información complementaria, como los datos de los accionistas, su correo, dirección, etcétera. Bien. Y acá, obviamente, pongo el accionista. ¿Por qué también uso las tablas auxiliares? Por lo siguiente. Si yo acá pongo Francisco Mendoza, y más adelante, Francisco Mendoza también pone más dinero en la empresa, y si yo me equivoco y le pongo Mendoza con S, cuando haga la tabla dinámica, más adelante, el Excel lo va a interpretar como que si hubieran dos accionistas. Entonces, o bien lo puedo trabajar acá, con mucho cuidado, o mejor es crear una tabla auxiliar y ponerle un código a cada uno de los accionistas. La tabla ya está trabajada con la fórmula de buscar B, de tal manera de que tú acá cambias el accionista y obviamente se modifica. Como digo, es opcional para tener un poquito de orden. Bien. Y en este caso, el monto que puso cada uno fue 10.000 soles, 20.000 y 30.000. En total, han aportado 60.000 soles. ¿Correcto? Bien. Ahora, regresemos un poquito acá. Regresemos un poquito acá. Estamos hablando de entradas de dinero a la empresa, producto de ventas de la empresa, y también estamos haciendo salidas de dinero producto de gastos de la empresa. ¿Correcto? Esos 60.000 soles, ¿a dónde van a ir? Van a ir posiblemente a caja o a bancos de la nueva empresa. ¿Pero es un ingreso de la empresa? No. Es un aporte de capital, ¿no? Que han hecho los accionistas, y por eso creamos una cuenta auxiliar que le vamos a llamar capital social. De hecho, justamente está aquí. ¿Está bien? Está aquí. Y no acá. Porque la empresa todavía no ha generado nada, sino que yo le he invertido en la empresa la cantidad de 60.000 soles. ¿Correcto? ¿Qué pasa? Muchos de ustedes, cuando crean una empresa, ponen un capital social de repente el mínimo, que son 1.000 soles. Pero en el camino, compran máquinas, tienen que comprar más mercadería, hay más gastos. Y al final, en los primeros meses se dan cuenta que han hecho una inversión de 20.000 o 25.000 soles. Contablemente, ¿qué pasa? Si solamente yo creo una empresa con 1.000 soles, acá aparece 1.000 soles, acá aparece 1.000 soles. Esos 25.000 soles aparecen acá, ¿no? Porque he comprado mercadería, he comprado activos, he hecho otros gastos. Pero este es un balance, debería ser igual. Entonces, contablemente, mi contadora o mi contadora lo va a poner como un préstamo temporal del accionista a la empresa. Por esa razón, yo aquí pongo capital social e inclusive podríamos poner una categoría adicional que se llame préstamo. Acá. Ahora, imaginemos que llevo un aporte de capital, ¿correcto? Pasa, por ejemplo, un mes. Muchos de nosotros que vamos a hacer un negocio, vamos a vivir del negocio. Entonces, vamos a querer, a fin de mes, sacar una parte de las ganancias, de los ingresos, que están acá arriba, para nuestro uso personal. ¿Eso se puede hacer? Pues sí, en realidad, no es que pueda, es que tengo, porque si no me muero de hambre. Es la verdad. Yo justo he hecho un negocio para generarme una suerte de ingresos. Entonces, digamos, si fuera de manera, haría todo de manera correcta, yo tendría que llamar a mi contador para que mi contador haga un ganancias y pérdidas y calcule realmente cuál es la utilidad del mes o del trimestre y recién ahí esa utilidad se convierta en dividendos para que yo pueda sacarlos. ¿Correcto? Pero eso no sucede, porque pagar al contador todos los meses para que haga eso es muy caro. Usualmente, ¿cuándo hace uno de esos estados financieros que están acá? Una vez al año. Entonces, pero no voy a esperar hasta 12 meses para no sacar plata de mi negocio. Estoy seguro de eso. Entonces, lo que va a pasar ahí es de que yo voy sacando dinero de mi empresa, ¿correcto? Y va a ser una suerte de adelanto de dividendos. Por eso acá yo pongo algunos valores, por ejemplo, aporte de capital, disminución de capital, dividendos, capitalización, que no necesariamente se han hecho de manera formal con los procedimientos requeridos, pero que financieramente en la práctica lo estoy haciendo. Yo estoy retirando dinero para la empresa. Ustedes son dividendos a pesar de que mi contador todavía no ha hecho el estado de ganas y pérdidas. Ya al final del año obviamente lo va a hacer y ya la cosa se va a regularizar. Pero de todas maneras tengo que ponerlo acá. Porque si yo saco dinero de la empresa, se podría entender esto como un egreso, cuando no lo es. Entonces, no es un gasto de la empresa, es una repartición de utilidades. Entonces, son varias cositas que tenemos que ahí tener un poquito claras. Bueno, hice el aporte de capital y luego decidí comprar mercadería, ¿correcto? Comprar mercadería, ¿qué cosa es? Si es una salida de dinero, ¿correcto? ¿Pero qué tipo de salida? ¿Gastos comerciales? No. Son gastos relacionados a la producción o a la compra, en este caso gastos operativos. Entonces, ponemos acá gastos operativos. Y en este caso, porque quiero hacer una clasificación, defino una subcuenta llamada aretes, justamente para determinar. En este caso, la compra se hace a un proveedor. Y al igual que los accionistas, sería bueno tener una tabla auxiliar de proveedores para que yo registre los datos, el RUC y todo lo demás de los proveedores. Y les pongo un código. De tal manera de que cuando llene mi caja, igual que la vez pasada, pongo acá el código y simplemente cambia de proveedor. ¿Correcto? Preguntas que me pueden hacer acá. Tengo que hacer realmente esta tabla de acá. Poner todos los datos de los proveedores. Y la respuesta es solamente de los principales. Imaginemos de que tú compras, este, tú vas a vender en un local o vas a repartir en un local. Ok. Imaginemos de que tú repartes tus productos por todo Lima. Entonces, agarras un taxi y lo repartes. El taxi viene a ser un proveedor en la práctica. ¿Es cierto? Pero no vas a preguntarle el nombre a cada taxista que tomes. Porque no es relevante en realidad. Entonces, de repente en este caso, puedes poner una categoría llamada taxi nada más. Igual para transporte público y otras cosas adicionales. Entonces, si son generales, pones el nombre o el tipo de proveedor. Y si son específicos, sí puedes poner sus datos. En este caso, deberías poner datos de los proveedores a los que les compras. Los equipos electrónicos y repuestos. ¿Correcto? Entonces, está aquí la tabla. Y, ¿cómo se llama? En este caso es una salida de dinero. Bien. Vamos avanzando un poco rápido para no aburrirnos. ¿Qué más hago? Una venta, por ejemplo. Una entrada de dinero. En este caso es una venta. ¿Qué otro tipo de entrada de dinero puede haber? Aparte de ventas. En contabilidad, a veces le llaman ingresos extraordinarios. Vendo alguna máquina que es segunda. Tengo un ingreso no peculiar. Por ejemplo, vendo hamburguesas, pero me contratan para hacer un servicio de catering, para un evento. Entonces, son cosas adicionales que podríamos ponerlo en otros ingresos. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Gracias. Entonces, vamos. Gracias por ver el video.